Un tema cultural y que tiene que ver con el patrimonio de la provincia de Mendoza, la Reina Nacional de la Vendimia. Bienvenida, Marcela. Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pasaron las elecciones y ahora volvemos de nuevo con este tema porque se había dejado pasar dos proyectos, se presentaron en septiembre, sin embargo, ahí habían quedado y ahora, pasadas las elecciones, se vuelven a retomar. El proyecto de la senadora oficial, Gabriela Testa, que recordemos estuvo a cargo del área de turismo hace tiempo atrás, tiene dos partes. Una parte del proyecto que lo que está pidiendo, y esto se tiene que aprobar todavía en la legislatura, es que la Vendimia sea declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO. Pero, por un lado está esto, por otro lado aparece este proyecto de declaración. ¿Qué dice este proyecto de declaración? Que hayan cambios en el reglamento, pero que la figura del reinado se mantenga. ¿La escuchamos? Por favor. Ocupada un poco por esa discusión que se reducía a reina sí, reina no, he trabajado dos proyectos. Un proyecto de ley que procura que la Fiesta Nacional de la Vendimia sea postulada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO. Y simultáneamente, ese mismo día, presenté un proyecto de declaración donde se le sugiere al Departamento Ejecutivo, al Ministerio de Cultura y Turismo, que a llorne el reglamento actual, en el mientras tanto, se resuelve esta situación, digamos, un poco confusa que hay, que municipios dejan de elegir las reinas. Otros lo han hecho, por ejemplo, en el 20, Malarue, una especie de reclamo por la no aprobación de la 7722, no presentó reina. Entonces, hay circunstancias, hay un reconocimiento claro, que los municipios son autónomos, o sea, que pueden resolver seguir presentando reina o no. Pero esta discusión se debe dar y dar en profundidad. Hemos trabajado un reglamento para que el Poder Ejecutivo lo tome, lo estudie y lo aplique en este periodo de transición. ¿Qué diferencias tiene? Deja parámetros que no se pueden evaluar, como la belleza, que es subjetiva, la inteligencia. Se incorpora la realización de un proyecto para el cual se le otorga un presupuesto, el proyecto puede ser cumplimentado durante su año de mandato, debe ser federal el proyecto, de modo que la reina pueda visitar todo el territorio, puede ser de temática social, cultural o turística. Hay un rol que se le suma a los roles preexistentes de representantes de la fiesta, de embajadora turística y muchas veces de intermediaria en actos de perfil social. Bueno, ahí tenemos los puntos del reglamento. Y dice que, por ejemplo, la nueva soberana, además de esto que mencionaba anteriormente, se elija por 250 votos y que los votos sean repartidos. Por ejemplo, 144 que vayan a los municipios, corresponden 8 a cada municipio, 6 para la gente, la comuna, para el pueblo y 2 para el intendente y otra persona más. Y el resto para la gobernación. Es decir, que cambia todo lo que es el sistema de votación. Ahora la pregunta, la verdad, ustedes dicen, ¿qué pasa con Guaymallén y con todo esto? El tema del año, te diría, en cuanto a la polémica en lo que tiene que ver con vendimia puntualmente, ¿no? El tema de la reina. ¿Qué va a pasar con la reina? Esto es un proyecto de declaración. Es decir, que pasa desde la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes de la legislatura y pasa al Ejecutivo, al Gobernador, y pasa inmediatamente a los que más saben que es la Ministra de Turismo y Cultura de la provincia. ¿Qué se hace? Se analiza, se puede tomar o dejar. La verdad es que no hay obligación de que lo tome el Ejecutivo y lo ejecute, digamos, y lo ponga en práctica. Pero si lo llega a tomar este proyecto completo, en este caso podría no participar, por ejemplo, Guaymallén, que eliminó la elección de la reina, sí podría participar la reina, esta que se va a elegir en forma privada, siempre y cuando un escribano público revise y corrobore la votación. Entonces, si ha sido elegida mediante un escribano público, la reina, esa elegida, que ya está previsto que se elija el Maipú, del sector privado podría participar en la elección general. Esto le da, perdóname, le da otro marco a la Fiesta Nacional de la Vendimia. ¿Y por qué lo digo y por qué lo pienso? Porque son muchos los turistas que vienen a Mendoza en esa semana. Y Mendoza muchas veces ha vendido al mundo por la Fiesta Nacional de la Vendimia, por todo lo que representa, la Vía Blanca, el Carrusel, pero también por la elección de la reina y lo que significa el teatro griego totalmente colmado. Esa es la lectura que hace Gabriela Testa. Tenés Carrusel, Vía Blanca, todos los diferentes eventos que componen la Vendimia y la elección de la reina la toma como un componente más cultural, turístico, institucional, dice ella. Por eso, en el nuevo reglamento, que estaba pretendiendo que esto, bueno, lo aplique el Ejecutivo, es saca todo lo que tiene que ver con... Eliminación que tenga que ver con la inteligencia, con belleza, lo elimina directamente lo que tiene que ver con lo físico. Y si se busca potenciar esto de que la reina trabaje en un proyecto social, cultural durante un año y que sea en toda la provincia. Y cambia la composición del jurado. Seguramente... Pero vamos a ver qué pasa. Claro, claro. Va a haber polémica, van a seguir hablando todos los intendentes, cada uno de los municipios, y hay distintas opiniones que el tema de la reina divide. Pareciera ser además que divide aguas incluso hacia adentro de las filas del mismo oficialismo, ¿no? Pareciera. Lo que pasa es que hay que resolverlo. Lo que se dice por dentro es que hay que resolverlo, porque viene Vendimia, empieza muy pronto, es en marzo, y la verdad es que este tema hay que resolverlo, porque también hay un sector de las reinas de Guaymallén, con mandato cumplido nacionales, que están pidiendo que esto se resuelva, y tiene que haber en corto plazo una medida o una resolución por parte del Ministerio de Turismo. Esto sería como una posibilidad de resolución. Vamos a ver qué se toma y qué no. Muy bien explicado.